Banda, bienvenidos a su espacio donde me encanta compartir con ustedes las ediciones en formato físico que añadimos a nuestra colección de películas. Mi nombre es Carlos Huerta y seguimos con la serie de videos de la tetralogía de Batman. Hoy le toca el turno a Batman Forever de 1992, la cinta de Joel Schumacher. Y aquí te digo qué tanto vale la pena esta edición en Blu-ray 4K en cine en 70mm. Vámonos directamente, vemos el bonito slipcover, sigue la misma línea de las otras tres. Y aquí en la parte superior es 4K, Blu-ray y código digital. El logotipo de DC ahora en color verde. Mientras que en el fondo vemos a los dos villanos en turno de esta entrega. Mientras que en la parte frontal está ahora Val Kilmer como el caballero oscuro. Después el título Batman Forever y los cinco histriones principales en esta tercera entrega. Que toma un rumbo distinto, sin embargo llegó a los cines en el 92. La espina se ve de esta forma. La otra espina. La contraportada, nuevamente Batman con una quote. Una quote bastante controversial. Después a los dos villanos. Las special features que vienen cargadas de nuevo material adicional. Si no me equivoco en estas cuatro películas. El resumen o la sinopsis. Imágenes. Lo que necesitas para 4K, código digital, los respectivos logotipos, especificaciones técnicas. Nuevamente un nuevo track en Dolby Atmos con doblaje y subtítulos en español. Mientras que la metadata se queda en HDR10 y no contiene Dolby Vision. Por lo menos en las versiones físicas. Si no me equivoco en las versiones digitales si contiene, por ejemplo en iTunes, si contiene Dolby Vision estas películas. Aquí se ve la cajita sin el slip. Bastante bien. Después la espina y finalmente la contraportada. La disposición de elementos no cambia demasiado. Solamente se quita el apartado del código digital. Y aquí se ve prácticamente igual. Lo abrimos y ahora tenemos nuevamente los códigos digitales y pampletos. Los discos ahora tienen un acabado verde. Siguiendo la misma línea con el logotipo del murciélago en acabado transparente. Mientras que alrededor se ve el color verde. En el 4K aquí están los discos. Los empaques son reciclados. Y el Blu-ray se ve de esta forma. Ahí está. Nada mal. Prácticamente así se ve la edición física con el slipcover del Blu-ray 4K con HDR de Batman Forever. Ahora les voy rápido a decir que tan bien se ve esta cinta en este formato. Debo decir, se ve bastante bien. Sin embargo, a comparación por ejemplo de Batman Returns. Esta cinta sí me gustó. Como se vio en Blu-ray 4K. Tiene, ya saben, los contrastes, colores más profundos. Un poco de luminancia que sobrepasa el SDR en algunos puntos. Pero en general se me hizo una transferencia bien. No es ni la mejor de las cuatro. Ni considero que sea una mala transferencia. Simplemente sí hay unas mejoras en cuestión de imagen. Pero no es la gran cosa. Ahora, el apartado del audio es el que me sorprendió un poco. Porque los bajos, las frecuencias bajas. El subwoofer va a estar bastante activo. Sí da una buena actividad durante la película. Por lo tanto, el track en Dolby Atmos escucha muy bien. Por lo menos en 5.1 hay muy buen ambiente. Muy buen rango dinámico y espacio. Entonces, considero que sí es una mezcla que hace ciertamente justicia a la imagen dentro de la transferencia en Blu-ray 4K. Ya, independientemente de si la película les gustó o no, eso ya es punta y aparte. Pero por lo tanto, se tenía que tener la colección de las cuatro películas en este formato. Prácticamente así es como yo disfruté Batman Forever en Blu-ray 4K en formato físico. Díganme ustedes, ¿la tienen en la colección? ¿Les gusta incluso la película como tal? Déjenmelo aquí abajo. Eso sería todo de mi parte. Recuerden, si les gustó este contenido, no duden en seguir conectados al canal. Seguimos subiendo más videos. También en mi perfil de Facebook, Instagram y la página de TikTok. Seguimos haciendo videos para ustedes, amigos. Yo soy Carlos Huerta y los veo en la próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!